Hola, hijos de Dirac. ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Hoy nos atrevemos a acercarnos a una de las cotas del pensamiento humano, la ecuación de Dirac. Este es uno de los vídeos de la lista científica que estoy haciendo para la revista online N+, 1. Pocas ecuaciones tienen la relevancia y amplitud de esta ecuación. Es sorprendentemente simple, de consecuencias difíciles de imaginar y por encima de todo es terriblemente bella. Dirac era un amante de la belleza. Él pensaba que la belleza podía servir de guía para dirigir sus investigaciones, hasta el punto de permitirle descartar una teoría. Y esta ecuación es su más bella creación, la ecuación de Dirac. Parece mentira que una ecuación como esta, con tan pocos símbolos, sea capaz de dar respuesta y sentido a tantas realidades en física. Pero, ¿qué representa esta ecuación? ¿Qué sentido tiene? Vamos con ello. En 1926 Erwin Redinger desarrolla la formulación ondulatoria de la mecánica cuántica. Como pueden ver en este vídeo de aquí donde yo lo explico, Erwin Redinger parte de la descripción clásica de la energía y crea la mecánica ondulatoria, convirtiendo las magnitudes en operadores cuánticos. Esta ecuación probó ser exitosa para describir las propiedades atómicas y Erwin y Redinger y su ecuación se volvieron mundialmente famosos para la física. Sin embargo, ya en esta época se sabía que a altas velocidades, la descripción clásica de la energía de la que partió en Redinger para montar su mecánica ondulatoria no era correcta. Son los efectos relativistas. Esa fue la gran contribución de Paul Dirac convertir la ecuación de Redinger en una ecuación cuántica relativista. Pues fácil, si la ecuación de Redinger consiste en transformar las magnitudes en operadores, tomemos la descripción correcta para la energía y transformemos sus magnitudes en operadores. Fácil, ¿no? ¡Listo! En la mecánica clásica la energía se expresa como el cuadrado del momento entre dos veces la masa. La relatividad de Einstein encuentra una definición más precisa de energía. La energía al cuadrado es la suma del momento al cuadrado más la masa al cuadrado. ¿Se acuerdan? Pues ahora simplemente nos ponemos con los operadores de la mecánica cuántica. El operador momento es la derivada respecto a la posición. El operador posición es la posición y el operador energía es la derivada respecto al tiempo. Si justo te has perdido en esta parte no desesperes y mira el vídeo que yo antes recomendaba con cuidadito. Bien, pues ya está todo listo. A sustituir. Pues ahora solo queda operar. No se asusten, ¿eh? Que no es importante esta parte para comprender el vídeo. Si no manejas las matemáticas, quédate tranquilo. Es solo para mostrar que esto no es magia. Pues ya lo tenemos. Y dirán, pero Javi, esta ecuación no tiene nada que ver con la que antes nos mostrabas. Bien visto, amigo. Y no se parece porque no lo es. Esta ecuación que acabo de poner es la ecuación de Klein-Gordon. Y dirás, pues ¿por qué me cuentas tu vida, friki? Bueno, pues porque esta ecuación es un paso previo importante para entender la ecuación de Dirac. No sean impacientes. Veamos con cuidado esta ecuación porque tiene dos grandes problemas. El primero es que la derivada respecto al tiempo está al cuadrado. Esto es verdaderamente un problema porque una ecuación cuadrática da dos soluciones. Al igual que la ecuación x al cuadrado igual a 4 tiene soluciones más 2 y menos 2, la ecuación de Klein-Gordon por ser cuadrática tiene también dos soluciones. Es el tema de tener la energía al cuadrado en la ecuación de Einstein. Y lo que es peor, una de estas soluciones tiene energía negativa. ¿Pero qué representa una energía negativa? ¿No debería haber sólo una solución? El segundo problema es un poquito más sutil pero tiene consecuencias drásticas. Y es que en cuántica la función de onda tiene una interpretación aceptada. Representa la probabilidad de que esa magnitud tenga un cierto valor. En concreto, su cuadrado representa esa probabilidad. Si en el caso de la ecuación de Klein-Gordon también representamos el cuadrado de la función de onda como la probabilidad de encontrar una partícula, entonces vemos que esta probabilidad puede ser menor que cero. ¿Pero qué representa una probabilidad negativa? Todo esto llevaba a un rincón sin salida hasta que apareció Paul Dirac. La solución que encontró Paul Dirac podría incluso parecer obvia. Si el problema de la ecuación son los cuadrados, pues linearicemos la ecuación, es decir, quitemos estos cuadrados. Más o menos corresponde con poner raíz cuadrada en ambos lados. En concreto, él trabajó con una ecuación lineal como esta a la que le exigió que al elevarla al cuadrado coincidiera con la ecuación de Klein-Gordon. Esto implicaba una serie de condiciones en las que yo no voy a entrar porque no me apetece, pero lo dejo como referencia. Aquí es donde empiezan a ponerse los pelos de punta y la piel de gallina. Esta ecuación no tiene ninguna solución si se suponen alfa y beta constantes. ¿Pero si en vez de ser alfa y beta constantes son en realidad matrices? A ver, que nadie se asuste que una matriz no es más que un cacharro matemático, una especie de tabla de números que luego sigue unas ciertas reglas algebraicas. Pues Dirac demostró que su ecuación sólo tenía solución si alfa y beta eran realmente matrices columna de dimensión 4. Prepárense porque el pelotazo está a punto de llegar. Dirac encontró como solución para alfa y beta que al sustituir en la ecuación que él había planteado nos da algo muy interesante que usando las propiedades de la relatividad nos lleva a algo tan elegante, tan hermoso, tan bello como esto. Es la ecuación de Dirac. Ya hemos llegado a la ecuación de Dirac, esta de aquí. Pero no sean impacientes que lo verdaderamente gordo está por llegar. Flipen. Habíamos dejado la ecuación de Dirac en términos de otra alfa y una gamma. ¿Qué son estos términos? Pues fácil, son matrices 4x4 que se pueden expresar de esta manera. Vale, seguramente a ti esa sigma que he puesto a ti no te dice absolutamente nada, pero a un físico sí. Y mucho. Son las matrices de Pauli, una representación irreducible del grupo SU2. O en cristiano, el álgebra del spin. Señoras y señores, esto es increíble. El spin había aparecido unos años antes como una herramienta matemática para entender ciertos experimentos, una propiedad incomprensible del mundo cuántico, sin análogo en el mundo clásico y que corresponde con un cierto grado de libertad interno de partículas como el electrón. Pues ahora Dirac nos dice que el spin no es más que la consecuencia de aplicar las propiedades relativistas al mundo cuántico. Olé, olé y olé. Es que yo con esto me emociono, es que es increíble, ¿no? Así que sin quererlo, Dirac había encontrado una explicación al fenómeno cuántico del spin. Pero hay más. Evaluando las propiedades y soluciones de la ecuación de Dirac nos encontramos dos sorpresas. La primera es positiva y es que al evaluar las soluciones de esta ecuación no da lugar a corrientes de probabilidad negativa. La segunda es que esta ecuación tiene de nuevo dos soluciones, una de ellas con energía negativa. Además esta solución representaba una partícula de propiedades análogas a la de la otra solución pero con carga opuesta. Dirac interpretó esta nueva solución como una nueva partícula por descubrir con propiedades idénticas a las de la materia con las mismas interacciones pero de carga opuesta. Las llamó antipartículas. Todo esto dio lugar a dos interpretaciones, la del mar de Dirac y la de la corriente de antipartículas. Pero esto lo veremos en otro vídeo porque este me ha quedado ya muy largo. La existencia de estas partículas de energía negativa fue demostrado poco después experimentalmente por Anderson mientras operaba una cámara de niebla. Él observó por casualidad la existencia de unos electrones un poco raros de carga opuesta. Poco después fueron identificados como los antielectrones. Poco después en experimentos de aceleradores de alta energía aparecieron los antiprotones y los antineutrones. Hoy en día nadie pone en duda la existencia de la antimateria, una consecuencia de la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac es una de las cúspides del pensamiento humano y créanme, cada vez que la veo y reflexiono me entran ganas de llorar de lo terriblemente bella que es. Es completamente increíble que la naturaleza tenga que responder a leyes matemáticas, a relaciones simples. Espero que desde hoy compartas conmigo la emoción de entender algo tan maravilloso, el lugar donde la ciencia y la belleza se encuentran. La ecuación de Dirac. Me despido sin más recomendándoles mis libros. El bosón de Higgs no te va a ser la cama de inteligencia física si quieres aprender física de forma divertida, sencilla y para todos los públicos. Además disponible en Amazon en cualquier país para aprender. Y un regalo estupendo para las navidades que me sigan en mis redes sociales como Hasanta Olaya en Facebook, Twitter e Instagram. Y que si quieren camisetas científicas como esta pueden mirar abajo en la descripción el enlace en Utopia Soul en cualquier parte del mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo.